Yo tengo una casita que es así, y así, voy a Chimelea, sale, así, así. Ya estamos aquí a las 7 de la mañana, llegan las agentes, las asistentes, todo el personal, las agentes se van a la sala y las asistentes se quedan adelante para recibir a los niños y a los padres. Cuando iniciamos, esto era un caos, los niños lloraban, no querían entrar para acá, pero ya luego, en el proceso de adaptación, cuando los padres venían a buscarlos, ellos no querían irse. Le dicen a sus padres temprano y son ellos los que se levantan, que lo traigan. Los padres no se integraban aquí al centro, se invitaban a reuniones, no asistían, pero sí ya ellos ven que hay fruto de lo que se ha sembrado. Otros nos han manifestado que realmente a veces se les hacía un poquito costoso y difícil el sustento diario de sus niños y sus niñas. A veces no tenían con qué desayunarlo. Aquí ellos lo mandan tranquilos porque saben que eso está garantizado. El cariño a la primera infancia es política del gobierno de Danilo Medina. En 33 meses de trabajo se han establecido 61 estancias infantiles. Allí 9,843 niños y niñas son atendidos cada día bajo un programa integral que incluye educación inicial, estimulación temprana, atención a la alimentación y nutrición, a la salud física, al desarrollo socioemocional, integrando las familias a cada uno de los procesos mediante acciones de educación y monitoreo a las familias. Aquí hay un equipo de trabajadoras sociales que visitan con frecuencia a la familia. Esto es con el objetivo de fortalecer un poco la práctica de crianza de la familia. Entendemos que ellos saben que a sus niños y a sus niñas, pero hay cosas que debemos fortalecerlas. Los padres tienen la oportunidad de trabajar sin tener la preocupación de con quién voy a dejar mi niño. Las madres, especialmente las solteras que no podían estudiar, ya hay algunas que nos han manifestado. Mira, ya me inscribí en la universidad, ya estoy haciendo alguna actividad que me genera recursos. O sea que ha sido un avance extraordinario en toda la región sur del país. La comunidad está muy interesada en que esto continúe. Traen siempre a sus niños, lo traen temprano. Cuando ven a la profesora, mañana lo mando, mañana le mando a los niños para allá. Yo creo que esto es lo mejor. Esto es una propuesta o un proyecto muy importante, porque la educación temprana es lo mejor que los niños pueden tener. Este pueblo está excelente. Lo mejor que tiene es esto, la estancia. La estancia la ven como un paso hacia el futuro. Papi, no te voy a ir para Chile. No, yo no me voy a ir para Chile. Me voy a que se me la de Mezúca y también mi maíz. No, yo no me voy a ir para Chile.